Contame primero cómo te adaptaste a llevar adelante una clase de danza, de ritmo, a través de Zoom, a través de Skype, a través del Facebook. La primera semana fue complicado porque nos sorprendió a todos, pero de a poquito nos fuimos acomodando. La Huella, calidad en elaborados de pollo, hamburguesas y milanesas rellenas al mejor precio, fiambres y quesos de primera calidad. La Huella, en sus tres direcciones. Primero me contacté con la gente que tenía ganas de seguir entrenando y tenía ganas de seguir bailando y haciendo cosas, así que nos adaptamos. Ahí enseguida armé un canal de YouTube, tuvo muy buena repercusión, la gente le gustó, mis alumnas lo compartieron, así que empecé a recibir llamadas de todos lados, mensajes, cosas lindas. Y eso me incentivó para seguir adelante, seguir armando propuestas y seguir armando cosas. Y mantener a la gente haciendo actividad física, que es muy importante en estos momentos. Antes que nada, el deporte es salud y todos lo sabemos. Y más la gente que está acostumbrada a entrenar a diario, por ahí que haga un corte repentino igual lo va a sentir mucho, hasta en todo, en el físico, en el sentido del humor, ánimo, todo. Así que de cualquier manera hay que rebuscársela en todo, aunque sea un dos metros cuadrados, se puede trabajar desde la casa, en el patio, pero no hay que parar. Podemos trabajar con botellas, pueden hacerlo con tierra, arena o simplemente con agua. Si podemos trabajar desde ahí, hacer sentadillas con hombro, trabajar vuelos, podemos hacer bíceps con hombro, hacer las estocadas, podemos hacer trabajos de peso muerto, podemos trabajar una pierna. Yo estaba entrenando, vengo entrenando hace un tiempo, en su momento tenía un objetivo de competencia, pero bueno, en esta circunstancia lo adapté, como nos adaptamos a toda esta situación. Y entreno en casa, no, digamos, con un objetivo estricto, sí, con, digamos, poniendo en valor la salud. ¿Cuáles son las rutinas que has logrado adaptar en tu casa? ¿Con qué elementos? ¿De qué manera estás creando rutinas? Yo tengo tres hijos, el más grande tiene siete años, el del medio tiene cinco y el más chiquito tiene dos. Entonces, por ahí es verdad que lo que más se me complica es, digamos, hacer una rutina, porque ellos obviamente quieren involucrar, entender que esto es una situación que justamente pone en otro nivel de estar en casa y de disfrutar de estar en casa. Entonces, lo que hice fue adaptarlos a ellos, a mis ejercicios y a mi rutina. Nosotros estamos haciendo ballet para las nenas, tenemos un grupo y con ese grupo seguimos vía Zoom y a través del canal y a través de Skype y de algunos otros sistemas estoy entrenando a mis alumnas de siempre. Estoy hablando de rutinas de aerobox, rutinas del pilates, gimnasia localizada, árabe para adultos. Así que estamos armando, siguiendo con el mismo trabajo adaptado. Por ahí las clases no son tan largas, son de 40 minutos, pero seguimos haciendo el mismo trabajo. Lo que me pasó específicamente fue que yo lo hice pensando en la gente que yo tengo alrededor, la gente que conozco. Y me encontré con una persona de Ecuador que me decía que ella miraba por la ventana y la calle estaba horrible, que veía cosas espantosas y que en un momento se encerró, me encontró en el canal y empezó a entrenar conmigo. Eso me hizo pensar en que mi trabajo sirve, ¿viste? Que el trabajo y que la tecnología va a salvar muchas personas igual. Con un balde lleno de arena, tierra o agua, espalda bien derechita, pueden trabajar en la casa peso muerto, lo pueden hacer a una pierna o por ahí abrazándolo para hacer un poquito más de carga, trabajar sentadilla. Yo armé un grupo de WhatsApp con los alumnos que tenía, les presté mis elementos, materiales de gimnasio, algunos, algunos no. Y bueno, yo les mando una planificación diaria. La actividad de CrossFit tiene una parte de gimnasia, que es todo lo gimnástico, que es mover el peso del cuerpo, algo de cardio. Y lo que falta es la parte de levantamiento olímpico, que es con barra de olí, se le dice que eso por ahí no se puede suplantar con nada. Algunos lo tienen, otros no. Pero bueno, es lo único que no podemos suplantar si no es que tiene el material. Pero lo demás, todo. Pueden hacer steps, los que no se animan, fíjense, hacer con cualquier cosa un realce para dar la altura que necesiten, pero que sea seguro. O si no, salto. Un movimiento que es importante y es de los más difíciles de hacer, es todo lo que sea de tracción. Lo haya en algo firme, seguro. Nos inclinamos, trago bien la panza, y vamos ahí. Trabajamos remo. Tengo en mi mesa de luz un montón de apuntes de la carrera de abogacía. Como decidí ponerle un parate, agarré todos esos apuntes, lo puse en una mochila negra que tengo y lo utilicé para hacer un circuito de full body, que es, digamos, utilizar o hacer ejercicio involucrando todo el cuerpo. Lo que yo recomiendo igual es no volverse loco, tranquilo, y eso, buscar es sentirse bien. Más allá de, en este caso, que yo busque un objetivo de competencia, no. Yo hoy lo que propongo es movernos por salud, movernos y alimentarnos bien, para mantener nuestras defensas altas. Es importante tener nuestras defensas altas en este momento y movernos, pensar en positivo. Si bien me perjudica muchísimo económicamente a todos los que estamos en este rubro, nosotros tenemos un grupito, estamos tratando de formar una cámara, y todos plantean lo mismo, están todos complicadísimos. Creo que es una buena medida la que se está tomando. El tema es que, bueno, lo que habla todo el mundo, que se respete, que lo respeten todos esta cuarentena, cosa de que esto trate de ser lo más corto posible.